Hola, nuevo ítem limitado gratis de 10.000 copias. Conseguilo antes de que se acabe. Es una bandana de ajedrez, bueno en realidad de la bandera de carreras. Ingresa a la experiencia llamada, Obbit pero estás en un auto. Como siempre, el link directo se encuentra abajo. Para obtener el accesorio, deberás de pasarte los 100 niveles. En el último nivel, podrás reclamar el ítem, te aparecerá un cartel de compra por 0 Robux. Obviamente no voy a mostrar como me paso todos los niveles. Si tu auto se queda atorado, presiona la tecla R para reiniciarte. O reinicia tu personaje como siempre haces en cualquier juego del Robloxito. Eso es todo, anda a conseguirlo antes de que sea tarde, chao.